Bueno, ahora mismo tiene el botón nuclear ese frente que quiere la ruptura de España. Es decir, ahora mismo todos ellos son conscientes de que son necesarios e imprescindibles para que Pedro Sánchez forme gobierno. ¿A qué me refiero? Otegi ya dijo que lo que se necesitaba era una alianza para una España. Él dijo roja, republicana y laica. Y para que eso sucediese lo primero que tenía que pasar es que España se rompiese. En esa alianza precisamente está Bildu, que hay que recordar que tiene una sentencia en firma del Supremo por formar parte de la banda terrorista ETA, o sea, asesinos. Y está también todos los que dieron el golpe de Estado, que fue violento y que hay que recordar las escenas en Barcelona quemando hasta edificios en torno a eso. Y evidentemente ahora se une a la fiesta Pablo Iglesias que es comunista, es intrínsecamente comunista y en el que efectivamente reclama el poder de decisión que puede tener en la medida que le hagan caso o no le hagan caso. Es decir, estamos en el peor de los escenarios, pero dicho eso, Pedro Sánchez está también en ese mismo proyecto. Lo que antes estaba diciendo Alex Navajas es cierto. El problema es que el votante socialista no se está dando cuenta del proyecto que realmente hay. De un proyecto en el que, aunque piden su voto para defensa del débil, realmente lo que están haciendo es precisamente machacar al débil.